Ustedes no se quejen porque viven de vacaciones. Seguro que son millonarios, por eso viajan tanto. Ustedes no saben lo que es trabajar. Ustedes se la pasan paseando y no laburan un carajo. Y hemos recibido miles de veces este tipo de frases y hay gente que todavía no entiende cómo se puede hacer para vivir viajando. Pero quédense tranquilos que en este video les vamos a contar el secreto. Spoiler, trabajamos. Amigos y amigas, bienvenidísimos a un nuevo video de Viendo Qué Pinta. Y en este video vamos a responder la pregunta que más nos hacen y nos hicieron. ¿De qué viven? Si no nos conocen, somos Mecha y Wally. Somos pareja hace 8 años. Increíblemente, un montón de tiempo. Y algo que nos unió muchísimo fue la pasión por viajar. Hicimos muchos, muchos viajes. Ya hace más de 3 años que tenemos nuestra casa rodante que armamos con nuestras propias manos. Y en ella hemos recorrido todo el país de Argentina y gran parte de Brasil. Ahora estamos en un parate en Buenos Aires. Espero que no se escuche nada. Nosotros vivimos a 4 cuadras de la bombonera y hoy juega boca, gente. Así que hay un quilombo en el barrio terrible. En este video vamos a contarles de qué trabajamos nosotros y cómo logramos trabajar en viaje. Si nos siguen en otras redes sociales, siempre contamos qué hacemos, de qué vivimos. Pero nunca habíamos hecho un video específico en YouTube, así que acá estamos. Y además de toda esta charla, vamos a hacer un repaso por los distintos trabajos que nos hemos encontrado en tanto tiempo de viaje. Porque los viajeros se sustentan de un montón de maneras para que puedan tener ideas también ustedes para su próximo viaje. Esto está buenísimo porque si estás planeando tu viaje, si todavía no saliste o estás en dudas de qué hacer, acá te vamos a tirar un montón de ideas de oficios y trabajos que nos hemos cruzado en viaje y que de verdad que nos sorprendieron un montón. Antes que nada, el consejo más importante de todo este video. No salgan de viaje a vivir viajando sin un plan. Y no tengan solamente un plan. Tengan un plan A, un plan B y un plan C. Antes escuchaba mucho en redes sociales o en videos de YouTube esto de cuando salgo de viaje veo a qué me dedico, porque igual tengo unos ahorros, entonces después veo, seguro puedo vender algo, puedo conseguirme un trabajito online. Bueno, muchas veces no es así y tampoco es tan fácil. No todos nacimos para ser artesanos, no todos nacimos para vender en la calle o para trabajar online encerrados. Y a veces también el tiempo es tirano porque va pasando y vos te vas gastando los ahorros y no sabes bien a qué dedicarte y tenés que volver. Hemos conocido un montón de viajeros que tuvieron que volver porque se quedaron sin ahorros y no pudieron sustentarse en el camino. Entonces, antes de salir, armar bien bien una guía de los posibles trabajos y empezar a probarlo. Por ahí te puedo decir un fin de semana y probar si te sale vender, si te sale ser artesano, si te gusta, si te ves haciéndolo o lo mismo si conseguiste un trabajo online. Bueno, empezar a hacerlo desde tu casa y después llevarlo de viaje, tener opciones. Ahora sí nos metemos de lleno en el video, pero antes una aclaración muy importante y es que este video y los videos de las charlas anteriores que estuvieron viendo en nuestro canal son en base a nuestra experiencia. Obviamente, esto lo queremos aclarar porque hemos recibido comentarios de algunas personas que decían yo no pienso así, yo no opino de esa manera, para mí es de otra manera. Obviamente, cada cual va a armar su propia experiencia y eso está bueno siempre aclararlo. No todos somos iguales y no se enojen si decimos algo con lo que no están de acuerdo. Y al mismo tiempo queremos agradecer por los hermosos comentarios que estamos recibiendo de estas charlas. La verdad es que nos encanta charlar con ustedes, que nos dejen en comentarios de qué temas quieren que hablemos porque también nuestra experiencia les puede servir por ahí a ustedes que están por salir. Primero, ¿qué hacíamos antes de salir de viaje? Bueno, como ya les dije, mi nombre es Wally y estudié Derecho, una carrera que no terminé. Después me pasé a la carrera de licenciatura en la administración de empresas, me recibí, soy licenciado en la administración de empresas, trabajé muchos años en empresas, me aburrió la oficina y me pasé a otro rubro, al rubro del tatuaje. Soy tatuador hoy en día, siempre me gustó dibujar toda la vida, entonces cambié la oficina por el estudio de tatuaje. Acá tengo una modelo. Acá no vean mi brazo porque me dice cualquier cosa practicando, me arruina el brazo. Y antes de salir de viaje estaba trabajando full time de tatuador. En mi caso siempre fui muy curiosa y estudié varias carreras, pero la única que terminé fue la carrera de actuación, así que soy actriz o era actriz porque ya hace varios años que no hago nada de eso. Y en el último tiempo me dediqué a formarme en las redes. Soy community manager, estudié bastante sobre marketing digital y esto me sirvió también para poder trabajar en algunas cosas en el viaje. Y antes de salir de viaje trabajaba en una inmobiliaria, todo muy formal, muy estructurada. ¿Y de qué trabajamos o cómo pudimos traspasar nuestros trabajos al viaje? Bueno, para contarles pudimos ahí detallar nosotros armando el guión cinco trabajos que tenemos, ¿no? Para los que piensan que no trabajamos nada, tenemos cinco trabajos. La verdad es que igual no fue fácil llegar a esta lista, tuvimos muchas crisis porque no habíamos reflejado el esfuerzo y todo el trabajo que poníamos en dinero, que es lo que uno necesita para vivir y para viajar. Primero, ¿cómo soy tatuador? Es una profesión muy fácil de trasladar donde estés. En la camioneta tenemos los insumos de tatuaje, máquinas, una camilla, apoyabrazos, todo. ¿Cómo hacemos cuando nos vamos acercando a nuevas ciudades? Solemos publicitar en las redes para que la gente se acerque a tatuarse. Generalmente vamos a actuar a estudios de tatuaje que me cede un espacio o en algún departamento y demás. En la primera parte del viaje hicimos una gira muy linda que se llamó Tatuando Vieditos por Argentina, donde perpetuábamos al más grande de todos los tiempos en la piel de todos los argentinos y estuvo buenísimo, la verdad. Y acá está un poco lo que hablábamos antes, tener un plan. Porque si nosotros abríamos la camioneta y nos poníamos a tatuar en la camioneta y por ahí no se tatuaba nadie porque nos ha pasado, lo hemos intentado. Y la verdad es que la gente se dio una camioneta abierta y por ahí no le da tanta confianza para tatuarse. Entonces armamos un plan donde armamos una campaña en específico, tatuando Maradona, que sabemos que a la gente le gusta, lo ama y lo quiere, que aparte él se dedicaba a eso. E íbamos recorriendo ciudades y armando campañas en Instagram publicitarias para que la gente se entere y pueda ir en esas fechas. Entonces parábamos esos días completamente de viajar y nos dedicamos full full al trabajo. El segundo trabajo que hicimos y hacemos, todavía lo sigo haciendo en viaje y en la vida, es el de Community Manager. Como dije antes, estudié y me formé en redes, así que empecé a manejar algunas cuentas de empresas y emprendimientos y eso me genera un ingreso porque además lo puedo hacer desde cualquier parte del país. Lo único que necesito es una computadora e internet. Y a veces ni una compu. Con el celo estás ahí a tunqui-tuki-tuki. Muchas veces ahí tiene la compu, yo el celular y bueno. Tercer trabajo que tenemos, somos los presentadores, los hosts de ASIS365. Somos creadores de contenido de viajes en sus redes sociales. ¿Qué es ASIS365? Es una asistencia al viajero que dicho sea de paso, es la mejor del mercado, obviamente. Y si van a viajar al exterior, recuerden que es clave que viajen con una buena asistencia para estar protegidos y cuidados en su viaje. No, y esto lo decimos de verdad. Desde que trabajamos con ASIS365 nos damos cuenta la real importancia de viajar asegurados, de viajar seguros. Ni se imaginan la cantidad de casos que vimos de gente que se enferma muy mal estando de viaje y que como no tienen asistencia no pueden pagar los costos médicos que son una fortuna. Así que de verdad, si están pensando en viajar, viajen asegurados. Si lo hacen con ASIS365, muchísimo mejor. Y si ponen el código de descuento viendo que pinta, todavía muchísimo mejor porque además tienen un descuentazo. En este trabajo hacemos videos de viaje para la marca y además, como decía Wally, somos los presentadores. Somos la cara de ASIS365. Tanto para YouTube como para TikTok, donde además manejamos nosotros la cuenta. A cambio de esto, obviamente recibimos un sueldo que nos ayuda a viajar. Cuarto trabajo, redes sociales y creación de contenido para marcas. Y este es el trabajo que más tiempo nos lleva, gente. Es el de grabar lugares, hacer guiones, editar, compartir experiencias, responder mensajes. Hacemos de todo. Y tuvimos la suerte a través de los años, ya hace como 4 años tenemos redes sociales y ganamos muchos seguidores. Dicho sea de paso, nos pueden seguir, nos van a encontrar en todos lados como arroba viendo que pinta. Gracias a esto, por ejemplo, no pagamos más excursiones durante el viaje. ¿Por qué? Porque podemos contactar empresas que ellos nos den sus servicios y nosotros les ofrecemos publicidad en nuestras redes sociales. Mostramos toda la experiencia y contamos con quién estamos haciendo estas excursiones. Esto no es un trabajo pago porque las empresas no nos están pagando por este servicio, pero la verdad es que nos hace ahorrar mucha plata y nos da una experiencia que de otra manera no lo podríamos hacer. Y por nuestro alcance y cantidad de seguidores, interacciones y todo eso que saben, el famoso engagement, por suerte hemos tenido la gloriosa oportunidad de que nos contacten marcas. Estas marcas que hacen te dicen, che, publicitame este producto, este servicio en tus redes sociales y a cambio te doy un pago. Esto está buenísimo, la verdad que es un win-win. Ellos utilizan nuestro espacio para publicitarse y nosotros recibimos un pago que nos ayuda a solventarnos en viaje. Y respecto a este punto, dos cositas. Una es que no se trabaja con cualquier marca. Nosotros elegimos con quién trabajar porque estas marcas tienen que estar muy relacionadas con nuestro nicho. ¿Qué les interesa a ustedes? Bueno, los viajes en motorhome, los viajes en general, los tips, las aplicaciones de viaje. Entonces se trabaja con ese nicho. A veces te contactan marcas, no sé, de casinos online y nosotros decimos que no a esas cosas. No se dice que sí a todas las marcas. Y la otra cosita es que todas las empresas con las que trabajamos están 100% chequeadas por nosotras. Nosotros no recomendamos algo con lo que no hayamos trabajado o no lo hayamos probado antes. Y aprovechamos este punto, antes de seguir con el video, porque esto sigue, no se vayan. Aprovechamos este punto para darle paso al patrocinador de este video sim local. Aplausos, por favor. Como ya les dijimos antes, estamos en un parate en Buenos Aires porque nos estamos preparando para nuestro próximo gran viaje que va a ser fuera del país. Tenemos muchas ganas de conocer un nuevo país y de que se venga una nueva aventura. Y obviamente les estaremos contando por acá qué destino es el próximo. Y en relación a esto queremos responder una de las preguntas que más nos hacen cuando viajamos al exterior. Que se trata de cómo nos conectamos a internet. Sobre todo porque trabajamos en internet y necesitamos muchísimos, muchísimos datos. Somos creadores de contenido y sí o sí necesitamos conectividad donde vayamos. Y queremos recomendarles el servicio que usamos siempre nosotros en viaje que es SIM local. Es la eSIM que nos permite tener internet en todos lados y es muy fácil. Hoy no tenés que sacar tu chip como se hacía antes y poner uno nuevo para tener internet en otro lado. No. Descargas la aplicación o a través de la página web podés contratarlo y tener datos donde sea. O sea que es inmediato. Tenés muchísimos planes para elegir. Hay planes desde 4 dólares hasta ilimitados que es el que elegimos nosotros siempre. Es un golazo para tener internet desde cualquier parte del mundo. Y si utilizas nuestro cupón vas a tener un descuentazo para usar en tus próximas vacaciones. Te dejamos el link en la descripción. Este es un recomendado de BQP. Nuestro quinto trabajo, nuestra quinta forma de obtener dinero es esto que están viendo por acá. Que es YouTube. Pero acá vamos a hacer un parate. Esto es lo que menor ingreso nos da de todo. En Argentina YouTube no paga nada, nada bien. Y mucho menos en comparación del tiempo que uno le dedica a los videos de YouTube. Para sacar un video semanal son un montón de horas de grabación, de guionar y de editar. Y la verdad es que jamás pudimos vivir de YouTube. Para que se den una idea, nosotros subiendo un video por semana, hace más de dos años que tenemos este canal de YouTube, estamos ganando 90 dólares por mes. Qué tristeza, ¿no? ¿Y por qué te paga YouTube? YouTube te paga por las publicidades que pone antes de este video que estás viendo y las publicidades que mete también a veces en el medio. En el medio también te mete publicidad en todo. Y entonces se preguntarán si no paga nada y es tanto esfuerzo, ¿por qué siguen en YouTube? Es lo mismo que nos preguntamos nosotros. Todos los días, ¿eh? Una vez por mes decimos por qué seguimos en YouTube. No, bueno, pasan varias cosas. Nos gusta un montón YouTube, consumimos YouTube, consumimos YouTubers, viajeros. Estamos todo el día en la plataforma, así que la verdad nos gusta mucho. Y también nos da la posibilidad de trabajar con marcas. Muchas veces una marca, por ejemplo, la que nombramos antes sin local, nos paga más que lo que nos paga YouTube en un mes. Entonces está buenísimo. Y ahora vamos a contarles los diversos trabajos que hemos encontrado en viajes de otros viajeros. Pero antes queremos hacer una conclusión de estos cinco trabajos que hacemos nosotros, que son un montón. Gente, no saben lo que trabajamos. Y queremos aclarar esto porque hay mucha gente que piensa que uno vive viajando y no trabaja. Y hay días que no salimos de la camioneta porque nos encerramos a trabajar. Tenemos que cumplir con tiempos, editar, hacer un montón de cosas y nos lleva bastantes horas. Yo entiendo que es súper confuso porque vos ves a los viajeros en Instagram o en TikTok o en YouTube y decís Se la pasan paseando, no te dan las cuentas. Vos decís en qué momento trabajan. Pero bueno, uno elige qué mostrar. Recordemos que todo lo que mostramos es un recorte. Nosotros no mostramos cuando estamos encerrados con una computadora porque sería aburrido para todos. Pero bueno, siempre decimos nosotros obviamente que es el trabajo de nuestros sueños. La verdad que tenemos trabajos hermosos que nos encantan. Somos unos manijas de las redes sociales, de lo que hacemos. Yo soy muy manija de tatuaje. Mechis muy manija de las redes sociales. Entonces la verdad que estamos como viviendo un cuentito que por momentos no caemos en lo que estamos viviendo. Entonces, si bien nos lleva mucho trabajo, somos conscientes que somos privilegiados porque trabajamos de lo que nos gusta y nos permite viajar. Y ahora sí, una lista de trabajos que nos hemos encontrado que hacían otros viajeros. Esto es por si no les gustan las redes o no les damos ninguna idea con lo que hacemos nosotros. Acá van porque hay para todos los gustos. Vamos a tirarlo tipo listado porque si nos ponemos a profundizar cada cosa se hace eterno. Pero si hay alguno que les gusta en especial nos lo pueden dejar en comentarios y los podemos contactar con alguno de los chicos a que se dediquen a esto. Arranquemos. Artesanía. Muchos viajeros son artesanos, venden pulseras, collares, cuadros o lo que sea. Comida. Se gana muy bien vendiendo morfi. No falla nunca. Reventa de productos. Muchos venden saumerios, calcomanías o lo que sea. Marketing digital. Son community manager o simplemente se dan una idea en redes sociales y pueden manejar cuentas de otras personas. Diseño gráfico. Trabajas con tu compu desde donde sea. Creador de página web. También con la computadora desde donde sea excelente. Fotografía. Muchos viajeros van con su cámara ofreciendo fotos a cambio de un pago. Imágenes de dron. Si estás pensando en viajar con tu dron o comprarte un dron, puedes ofrecerle estas imágenes a empresas, hoteles, restaurantes o lo que sea y te pagan por esas imágenes. Muralistas o pintores. Muchos artistas van dibujando sus murales en locales, hostels y demás. Músicos o bailarines. Artistas que van haciendo su música o su baile donde sea a cambio de una colaboración. Humoristas. Nos hemos cruzado viajeros que ofrecen shows de humor. Por ejemplo, humor de viajero. Lo pueden buscar que son unos genios. Barbería y peluquería. Claro que sí, podés tener tus herramientas y andar cortando el pelo por ahí. Reparador de aire acondicionado. Nos cruzamos al chico de Caracoleando en Belén, Catamarca, que iba por los locales ofreciendo sus servicios, además de otros oficios. Y la verdad que vivía muy bien. En ese momento tenía un montón de trabajo. Contadores y abogados, aunque no lo puedan creer. Hemos conocido varios que gracias a internet podían trabajar a distancia. Masajistas. Son viajeros que andan con su camilla para todos lados ofreciendo masajes. Oficios varios. Si sos gasista, electricista, pintor, no te va a faltar trabajo porque llegas a un pueblo y ofrecés tus servicios. Productos en impresora 3D. Que conocimos en San Rafael a unos chicos que iban con su impresora dentro de la camioneta y iban vendiendo productos impresos en 3D. Sí, los ofrecían a locales, por ejemplo, productos impresos con el nombre de su local. Entonces estaba buenísimo porque era muy personalizado. Psicólogos y psicólogas que atienden a distancia. Tarotistas que atienden a distancia. Nutricionistas o cualquier cosa que se pueda atender a distancia. Como por ejemplo profesores de idiomas también. Hemos conocido profesores y profesoras que están dentro de la camioneta con la compu dando clases a través de Zoom. Y la verdad que es... ¿Por qué no se podría, no? Vender cursos. Muchos chicos arman sus guías, sus cursos con algún tema en específico. Puede ser, por ejemplo, cómo construir tu camioneta. La subes a internet, la vendés y te entran ingresos pasivos de eso. Empleados de empresas. Y sí, acá te explota la cabeza porque decís, pero si tengo que ir a una oficina. Bueno, no. Hoy en día hay muchas empresas que, sobre todo después de la pandemia, no exigen presencialidad para que puedas trabajar online con ellos. Hemos conocido personas que trabajan 8 horas, igual que en una empresa, pero dentro de su camioneta, con internet y con la computadora. Y por supuesto el trabajo del que piensan que vivimos todos, pero la verdad es que la menor cantidad de viajeros vive de esto, YouTube y creadores de contenido. Muchos viajeros lograron vivir de YouTube y tener un muy buen sueldo de YouTube y de la creación de contenidos. Así que sí, hay gente que puede vivir de esto también. Hakuna Matata, americando, viajar vale la pena, los acochos viajeros creo que también. Isa. Isa por ahí, cara número uno. Un montón. Muchísimo. Se puede también, pero es muy muy difícil. Y también es muy difícil cuando ya hay tanta competencia, ¿no? Por ahí, antes, unos años atrás, era más fácil, si eras nuevo en esto, de salir con tu casa rodante y filmarlo. Hoy en día hay muchos, así que está el desafío en ese punto de ver cómo te diferencias de los otros para que tus videos sean atractivos para la gente. Y como pueden ver, hay un montón de trabajos, muchísimos, todos los que te puedas imaginar. El tema es pensar qué puedo hacer en las nuevas condiciones de vida que quiero tener. Hay gente que trabaja con criptomonedas, inversiones y un montón de cosas que nosotros no entendemos, pero sabemos que se hace. Déjennos en comentarios si se nos escapó alguna profesión o si se les ocurre alguna profesión que no hayamos dicho. Y hasta acá llega este video, gente. Muchísimas gracias por vernos una vez más. No olviden suscribirse al canal, dar like, activar la campanita y todo eso que dicen los youtubers. Estamos en todas las redes como arroba viendo qué pinta. ¿Algo más para decir? Que nos encantan estas charlas. Déjennos en comentarios de qué quieren que hablemos en los próximos videos. Y suscríbete. A ver qué pinta. A ver qué pinta.